Puedo escuchar tu voz y está vibrando Esa es tu canción y está sonando Tus sueños renacerán una vez más Es tiempo de gritar aquí estoy Rosario tiene voz, Rosario tiene voz Es la voz de los sueños en tu interior Rosario tiene voz, Rosario tiene voz Es la voz de los sueños en tu interior Sonará más fuerte, se dejará oír Nada puede detener tus sueños Rosario tiene voz, Rosario tiene voz Estamos en los sueños en tu interior Rosario tiene voz, Rosario tiene voz Es la voz de los sueños en tu interior Rosario tiene voz 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 Gracias.